Lo que te quiero decir en resumen, si tú eres un adulto y tú en algún momento te quieres casar en un festival de música electrónica, no lo hagas, coño, porque estás en otra. Bueno, qué cosa más rica, qué cosa más bella, qué cosa más fascinante. Este es otro episodio de Lo Mano es un Animal. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Mucha alegría, mucha felicidad. Qué rico, qué divino, qué divino, qué divino, qué divino hoy. Mira, lo primero que vas a hacer es suscribirte en este canal. Es importantísimo que te suscribas en este momento porque al señor YouTube le fascina. Segunda cosa que vas a hacer, le vas a dar like, coño, tu madre. Le vas a dar like inmediatamente. Tercera cosa que vas a hacer, comentario. Comentario, ya está. Por otro lado, Candela Tour, papá. Candela Tour, mira lo que, acá están las trompetas del batallón de degenerados que van a ir a todos los sitios en donde me voy a presentar y además quiero que todos vayan. Y esta es la misma trompeta que yo me pongo porque Candela Tour, mira, aquí va Candela Tour. Aplauso. Mira todos los lugares a donde voy. Candela Tour, mira, el 5 de noviembre voy a estar, Candela es mi stand-up comedy, ¿no? Porque hay gente que dice, tú, el otro día, este, estaba, bueno, estaba promocionando unas fechas y me dice una señora, disculpa, de verdad que no te quiero ofender, pero tú que eres, cantante, que te vas a presentar. Le digo, no, yo soy comediante. Ah, ok, muchas gracias. Ah, bueno, entonces yo le informé. Candela es mi show de stand-up comedy, ¿ok? Yo soy comediante para la gente que está viendo esto nuevo. Mira, voy a estar en Lima el 5 de noviembre, en Santiago de Chile el 10 de noviembre, en París el 16 de noviembre, en Barcelona el 18 de noviembre, en Madrid el 20 de noviembre, en Valencia el 24 de noviembre, Berlín el 26 de noviembre, Amsterdam el 29 de noviembre, Oporto el 1 de diciembre, Nueva York en el Carnegie Hall el 27 de diciembre y Miami en el Fillmore el 28 de diciembre. Todas las entradas en joserafaelguzman.mx. Bueno, qué divino, qué rico. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, se ha hecho ya costumbre desde hace como cuatro episodios atrás que comencemos pues cada episodio con una anécdota personal. En este caso es dividida porque, digamos, no es una anécdota personal mía, es una anécdota, digamos, de un amigo. Pero yo la llevo a mi plano personal porque él me escribió y me fue, de alguna manera, manteniendo al tanto de toda esta historia mientras fue pasando. Para hablar de esto y más, tenemos a nuestra experta en lo que va pasando, Silvia Patricia. ¿Cómo estás? Silvia Patricia, nuestra experta en lo que va pasando, que además estás muy guapa hoy, te digo. Ay, ¿qué tal? Muchas gracias. Oye, tuviste una reunión de trabajo en la mañana y vi que estabas muy guapa. De repente llegas acá a la cabina muy guapa. Ya yo estaba en la oficina y de repente digo, oye, ¿quién es este culo con el que yo estoy trabajando? Tú sabes que hay que tener cuidado porque yo sé que tú tienes novio y yo tengo novia y la gente se coge con la gente del trabajo. No, pero te lo digo, esa es la verdad. La gente se coge con la gente del trabajo. Claro que no, vale. Entonces hay que tener cuidado por si nosotros nos cogemos. Mira, bueno, está nuestra experta Silvia Patricia acá que si me permites, me puedes poner una música como de fracaso amoroso. Más o menos como una música de fracaso amoroso que tú consigas rápido porque quiero contar una historia y de verdad que necesito ese fondo. Yo voy a empezar a contarla mientras va sonando, ¿ok? Yo tengo un amigo que se llama Melo. Melo se murió por comer caramelo. ¿Qué te parece? No, yo tengo un amigo. Yo pensé que ibas a decir por qué me lo mamó. Bueno, esa es una canción que decía, para un momento de esta, para un momento de esta, mira, de campamento. Yo tenía un amigo que se llamaba Melo. Melo se murió por comer caramelo. Entonces, claro, la idea era como siempre llevar todo al doble sentido. ¿Por qué no Melo abraza? Abrázamelo. ¿Por qué no Melo come? Cómemelo. ¿Por qué no Melo come? Era como que con todos los verbos. ¿Por qué no Melo salta? Sáltamelo. ¿Por qué no Melo soba? Soba, claro. Siempre llegaba alguien que quería. Y entonces ella decía, ¿por qué no Melo soba? Todos los niñitos se empezaban a reír. Claro. Porque era entre los niñitos. Entonces era la idea. Un aplauso para los momentos de campamento. Yo nunca fui en campamento. De verdad que a mí me encantaban los campamentos y los planes vacacionales. Ya voy a contar la historia de este amigo. Yo toda, para ver, fui a planes vacacionales muchas veces. Fui a campamentos de construcción muchas veces porque estuve en una banda de guerra, en una banda militar y todos los carnavales eran campamentos de construcción por 12 años. Fui y después yo fui guía de planes vacacionales. Y luego fui, después que fui bombero, porque yo fui bombero voluntario durante una época, fui paramédico de los planes vacacionales. Y después fui coordinador de los planes vacacionales. Y después... Una carrera de planes vacacionales. No, yo tuve una carrera que te cagas de planes vacacionales, en donde además, para ese momento, yo no sé cómo es eso en este momento, si en Venezuela hay o... Campamento de la llanada, si quieres patrocinar a los humanos o animales. La llanada está en Miami. También. Por eso, la llanada está en Miami. Yo no sé si en Venezuela hay, pero en Miami hay una llanada que te cagas. Increíble. Yo veo como van y gozan y yo quiero tener esa edad e ir a gozar. Pero es lo que te digo. Uno como niño goza muchísimo en los planes vacacionales. De verdad que goza muchísimo en los planes vacacionales. Hay niños que no se quieren, coño, como que ir a los planes vacacionales y es completamente lógico. Pero la gran mayoría de los niños gozan una bola en los planes vacacionales. Pero los guías... Está diseñado para eso. Sí, exacto. Pero los guías, que son los que se encargan de los niños, que son jóvenes, tanto hombres como mujeres, entre, no sé, 18 y 25, 26 años como mucho, gozan otra bola, en otra dimensión. Porque los guías también se están yendo dos semanas para una finca a cuidar a unos niños, pero cuando los niños están dormidos se goza una bola también. Claro. No, yo nunca fui de plan vacacional y recuerdo que mi casa, mi sobrina, que es un año menor que yo, sí iba. Y yo me sentía muy triste. ¿Y por qué pasó eso de que... No, no. Tu sobrina es un año menor que tú. Menor, sí. Exacto. Tu sobrina es un año menor que tú. Tu mamá tuvo a... Explica. Explica eso. Bueno, mi mamá me tuvo casi ya muy mayor, o sea, de 40 años, evidente pelón, con mi papá. Una vieja gozona. Fueron unos viejos gozones. Yo no estaba planificada, pero me tuvieron. Y mi hermana, por el contrario, mi hermana a los 16 años, que era cuando mi mamá tenía 40. Una joven gozona. Una joven gozona se embarazó al mismo tiempo que mi mamá. Entonces, yo nací y después nació mi sobrina un año menos que yo. Ahí está. Entonces, nosotras crecimos como hermanas. Cuando una vieja y una joven... Cometen el mismo error. Y además, mi mamá ya con cuatro carajitos encima y que, bueno, tuve un pelón a los 40. Y tu hermana, y que, bueno, tuve un pelón a los 16. Ah, bueno, no jodas, pero ustedes dos están en otro peo, ¿vale? Sí, son gozonas, de verdad. Coño, tenían la rolinera prendida. Son rolinera activa. Una por vieja y una por joven. Bueno, nada, rolinera activa. Es por eso que tu sobrina es un año menor que tú. Ok, ok. Y ella iba a acampamentos. ¿Por qué tú no ibas? Porque mis padres no tenían el poder adquisitivo. Y, pero un momento, porque, o sea, y aquí aprovechen ustedes y así conocerán la vida de Silvia Patricia. Ustedes vivían como en una misma casa. Sí, claro, pero las economías eran independientes. Ah, misma casa, economías independientes. Sí, sí. Había planes donde ella iba que tú no podías. Sí, me acuerdo que ella fue una vez a Margarita y yo no. Y yo nunca había ido a Margarita y fue tristísimo. No eran como hermanas. No, 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 no. O sea, éramos hermanas porque somos hermanas. Son hermanas porque vivían juntas, pero, digamos, tu hermana le pagaba los lujos a tu sobrina. A su hija, claro. Y tu mamá y tu papá a ti. Claro. Y tu hermana a ti no. No, porque no llegaba. Exacto, le daba a su bebé. Claro. ¿Y tú lo entendías como niña o querías que ella muriera? No, yo quería que muriera. Ah, ¿ves? Claro. Sentía una envidia profunda. Sentía una envidia. Ella tuvo más lujos que tú. No, o sea, pero hizo cosas como ir a acampamentos, ir a Margarita primero que yo. Y yo como. Que tú querías. También ir a Margarita. Y la odiabas a ella. Y después llegaron con las fotos de Margarita y yo, no quiero ver esa mierda, no me interesa nada de eso. Ah, no querías ver ni las fotos. No. ¿Y qué te decían? Ay, no seas así, Silvia, Patricia, después vamos a ir. ¿Después cuándo, chica? ¿Después cuándo? Cuando me muera, Silvia, como con cuatro años. Ya me voy a morir cuatro años. No, fui a Margarita. ¿Nunca te llevaron a Margarita? No, bueno, después fuimos. Lo que pasa es que hay una historia de trasfondo que no sé si iba a contar. Ya hay historias raras de familia que de repente si la cuentas se prende un peo. Bueno, igual yo creo que nadie de mi familia escucha este podcast. Eso es importante aclararlo. Pero tal vez sí. Pero tal vez sí. Pero igual nos podemos ir, si quieres, y no entrar en ese tema, que no te angustie. Que no te angustie. Si quieres, igual nos podemos ir y contamos la anécdota de mi amigo. Ok, sí, esa es buena. Tienes ya la canción de la anécdota del amigo. Ajá. Esa computadora ya está fallando. Ayer se me quedó trabada, champ. Es nueva. ¿Qué le saqué? Es que la... Tú, de verdad, que... Tienes la mano pesada. Con las computadoras tienes la mano pesada. Ni Steve Jobs ha podido con Silvia. Una computadora no le dura más de ocho meses. Esta es la historia, la triste historia de un amigo que creyó en el amor. Mira esto. Estoy yo tranquilo, normal en mi casa. De repente me llega un mensaje de un amigo que vive en Europa. Este amigo ya se casó una vez y se divorció porque sintió que no funcionó. No funcionó. Perfecto. Este amigo tuvo un cambio radical en lo que él era como persona. Y se fue por una parte bastante espiritual que impactó incluso en la forma en la que él se viste. O sea, ahora él parece... Este es un amigo mío de mis mejores amigos de toda la vida. Ahora él se viste casi como un personaje de Mad Max. O sea, como... Como un hoodie, pero como de paja. Y como una sanda... Como un hippie... Tecnológico, por llamarlo de alguna manera. Bueno, un tecno hippie. Diría yo que pudiese ser... Porque él está muy metido con temas de tecnología y toda esa locura, pero es como un tecno hippie. Bueno. Bueno, 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 bueno. Tecno hippie es increíble. Ok. Este amigo me manda un mensaje de la nada. Yo recibo un mensaje. Ponlo acá en el Discord para que la gente que lo está... Que está acá, viendo en vivo. Importante que ustedes que están en YouTube, en vivo, en Discord, si tú entras a Patreon, tú puedes interactuar en vivo con nosotros mientras grabamos episodios. Ajá. Entonces, si tú quieres interactuar en vivo mientras grabamos episodios, te tienes que suscribir en Patreon. Mi amigo me manda esto de la nada, ¿no? Y me dice, amigo querido de mi corazón, hace dos semanas me fui a un festival. Conocí a un... Imagínate tú, hace dos semanas yo me fui a un festival. O sea, que él se fue a un festival. Festival de música en donde la gente se droga y hace de todo, pues. Y está bien. Pero yo hago la acotación porque en este tipo de festivales la gente suele consumir ciertas sustancias. que te llevan a pensar cosas que a lo mejor no son la realidad, ¿ok? Entonces, amigo querido de mi corazón, hace dos semanas me fui a un festival. Conocí a una chica fantabulosa de la que no me separé los siguientes cuatro días. Asumo yo que cogieron y todo, pues, obviamente. Que fue cuando al despertar, imagínate tú, cuando al despertar, él se despertó de un trabón, Decidí proponerle matrimonio, échale bola tú, y casarnos ese mismo día por la tarde. Yo dije, what the fuck? ¿Qué le pasa a Octopus? Entonces dice, mi esposa es una británica hermosa, de 35 años, ¿ok? Y quiera conocerte, ir a pasar un tiempo en Condesa, en Ciudad de México. Ya está incluido en nuestros planes. Imagínate tú, esta locura. Tengo muchas ganas de compartir contigo, o sea, conmigo y, bueno, y su esposa. Tengo muchas ganas de compartir contigo y verte hablar tu inglés. Porque esta pana de español aún no un carajo. O sea, que no habla español un carajo. Te mando fotos de la boda. Te quiero un montón. ¿Las fotos tienen la cara tapada? Ok. Aquí está la... Vamos a ver la primera foto de la boda. Obviamente esas fotos... Coño, van a tener la cara tapada, pues, por momentos obvios. Pero fíjate que este amigo, en conclusión, él agarra y fíjate, acá está. Vamos a ampliar, ¿no? Entonces, él manda fotos. Fíjate que acá se puede ver si las ponen hasta un poco más grandes. Él con la chica, él con la chica. Y él, otra foto, que es la que está abajo, él en el momento del matrimonio. Y, como verán, sí está vestido como una persona de Mad Max, ¿no? Él se está casando hasta las trabas, porque está en un festival. Y él, cuando se despertó después de cuatro días con ese muerto, dijo, yo me voy a casar ya aquí. O sea, lo que yo estoy sintiendo es real. Él dijo esa vaina, ¿no? Y él fue y se casó duro. Y entonces yo le respondo, amigo querido, qué alegría. Por aquí te espero y te quedas en mi depa sin problema, amigo. Alegria y felicidad total. Y él pone en el depa, carnal, y me lanza a beso. Bueno. Aquella alegría, ¿no? Aquella alegría. De pronto, hoy, 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 esto pasó hace nada. Hace como un mes, mes y medio. Ahí está la fecha, creo, ¿no? Para ver si está la fecha. No, no está la fecha. No, bueno, pero hace como, sí, como mes y medio, máximo dos meses, ¿no? Por otro lado, el episodio pasado, nosotros enumeramos ocho formas de reconocer a un psicópata en el episodio del humano es un animal de este podcast, el episodio pasado. Y él me escribe y me dice, ¿qué bola? Estoy viendo el episodio y cuando dicen lo de los psicópatas, bueno, esta Eva es una psicópata. Este, y me separé. Mira la vaina, la locura. Él me pone, estoy viendo tu último, tu último humano es un animal. Me hiciste recordar a la jevita. Imagínate, esto hace dos meses. Me hiciste recordar, o sea, échale bola, ya se le había olvidado. Me hiciste recordar a la jevita esta, que de con quién con que me casé hace meses. Psicópata de libro que te cagas. Y tampoco mamaba culo. Y yo le digo, ¿pero la inglesa? Y me dice, yes. Yo le mando un emoticón. Y entonces él me pone que no, easy. Fue un amor y desamor de verano. Échale bola, se casaron. Y al final aprendí. Sí, no, y arriba pone, me casé entre camillas. Exacto. Me casé entre comillas. Marico, me dijiste que estabas enamorado, que te ibas a llegar a mi casa con tu Eva. Al final aprendí por cuenta propia que hay que tener más cuidado. Hay gente mala que se disfraza de angelito. Y yo le pongo, marico, por Dios, esa es la vida. O sea, eso lo sabemos desde que tenemos cinco años. Ahora mira, esta parte también cómica. Esta parte también cómica que te la voy a pasar. Que yo le pongo, marico, por Dios, obvio, esa es la vida. Y le mando un emoticón de dos viejos como que mamándose el cuello. Y me pones, ah, la cárcel te dejó tocado. Y entonces me dice, ya, bueno, pero uno se ilusiona y se mojonea queriendo creer en la bondad de personas bonitas que uno se encuentra. Oye, vale, pero bueno, pero por favor, amigo mío. Pero qué edad tienes tú y qué rápido. Fue rapidísimo. No, y que por eso es que yo te digo, coño, hay que tener mucho cuidado con el efecto de las drogas. Porque el efecto de las drogas te puede llevar a creer que tú estás conociendo a un ángel. Te lleva muy para arriba. Y lo que tienes es rolo de loca al lado, te lleva para arriba. Lo que te quiero decir en resumen, si tú eres un adulto y tú en algún momento te quieres casar en un festival de música electrónica, no lo hagas, coño, porque estás en otra. No eres tú. No eres tú. Ni esa persona es la persona que es en el festival. Claro, cuando ya se mudan a una casa, todos locos que creen que se están mudando y se quedan a dormir en una casa juntos y se despiertan, que ya se acabó la droguita y la locura, y hay que pagar unas cuentas y dicen, no, pero si nosotros nos odiamos, ni siquiera nos conocemos. ¿Cómo es esta vaina? Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero te vuelvo a decir, tú, adulto, joven, adulto, joven, o viejo también, no pasa nada. Si tú estás en un festival de música electrónica, y tú sientes que te quieres casar con una persona que conociste en ese mismo festival, ¡sal corriendo de ahí! No, espérate que se te pase la nota. Van a una cita normal, sin sustancias que alteren la realidad en el juego, y ves, dices, ok, sí, pero tampoco es que igual después de este sitio y que ya me voy a casar. No se pueden casar con alguien que conocieron hace cuatro días tampoco. ¿Sobrios o no? Después de esa cita, después de esa cita, que es después del festival, tienen que estar juntos por lo menos para conocerse, coño, ¡un año! Por lo menos un año, y un año todavía es poco. Y yo sí creo que es importante vivir con una persona antes de casarse. Porque cuando uno vive con una persona, la convivencia es, coño, es jodida. Que eso es de ahorita, ¿no? Porque antes la gente... Por eso... Era imposible que tú vivieras con alguien que no fuera tu esposo o tu esposa. Claro, tenías que casarte primero para poder vivir. Pero si después de casada la convivencia era una mierda, bueno, tenías que ver cómo coño arreglabas eso. Ahorita la sociedad es distinta. Había mucha teoría de, bueno, el amor se va construyendo. No, joda, ya va. No, hay un poco de esa frase porque también, coño, hay que querer, ¿no? Para poder estar, pero... Pero si entras a estar de una vez forzado, es más difícil, porque estás empezando al revés. Hay que vivir primero, juntos, antes de casarse. Porque si no, esa vaina es una locura y un desastre. Y el índice de divorcio es... Alto, que no es así en la época de nuestros papás, porque era otra época y la gente le costaba muchísimo divorciarse, y de hecho nunca daban la herramienta de la separación, porque esa es otra. O sea, a nadie... Claro, porque también está muy ligado a que el divorcio no es posible. El divorcio como algo negativo, porque nos enseñan como que a tratar de salvar una relación así sea insalvable, y no nos enseñan a separarnos cuando de verdad... Para ahorrarnos un tiempo y sin... Y cuando tú notas que de verdad, mira, yo no necesito probar más, yo ya me quiero ir... O también está el vamos a intentarlo. Bueno, también está... Pero ya vamos a intentarlo, es consensuado, y bueno, si vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. También un aplauso por esa gente que... Que lo intente y lo logra. Que lo intente y lo logra, y los que no lo intenten y no lo logran, pues yo también. Los que lo intentaron, claro. Exacto. Ahora fíjate esto. Con este cuento que habla del divorcio, creo que... ¿Cuál es el país del mundo que tiene más divorcios? Vamos a ver. Pero tú tenías una noticia de cuántos divorcios hay en México. ¿Cómo era la cuestión? Sí. Dice, México registró el número más alto de divorcios, en los últimos 10 años. Ah, por eso me confundí, porque dije, coño, ¿será que México es el país que tiene más divorcios en el mundo? Y no, no es eso. México registró en 10 años el índice más alto de divorcios. Sí, y en el mundo, Estados Unidos y Rusia encabezan el ranking de los países con mayor número de divorcios. Entonces, pero coño, es que tú sabes lo que está casado con alguien ruso, sea hombre o sea mujer, eso es un peo. Y está casado también con un gringo, eso es un peo. Ten cuidado. Porque te digo que más allá de la nobleza de ese país y las cosas buenas que son evidentes, porque si no, si no fuesen evidentes, pues la, no hubiese una cantidad de migrantes yendo para allá y todo esto, evidentemente hay bondades. Coño, de verdad que hay unos aspectos de la sociedad gringa, gringa, gringa como tal, que me parece que están locos de bola y que yo no me, me cuesta mucho identificarme con eso. Y sin ir muy lejos, por ejemplo, voy al punto de que cómo tratan a los papás una vez que se van de la casa. O sea, una vez que se van de la casa, los gringos tienen cada vez menos, obviamente no todos, pero cada vez menos comunicación con sus papás. Y al final como que el sistema está hecho para que termines metiendo tu papá en un ancianato y adiós. Y adiós. Y coño, no, no me parece la manera, bueno, no sé si lo que yo estoy diciendo es la verdad absoluta de la vida, pero es mi verdad. Y coño, querer tener la oportunidad de gozar de unos abuelos, coño, es una vaina increíble para uno, para los niños, o sea, para todo el mundo. Yo creo que para todas las familias tener cerca a los abuelos es algo muy importante. Sin embargo, no muchos gringos pues lo llevan así. Obviamente he visto familias gringas que, bueno, vamos a visitar al abuelo que vive en Tennessee, no sé qué vaina. Pero también hay muchas familias gringas, bueno, que se deshacen de los viejos y casi que, mira, usted es el dueño del ancianato y que sí, se lo puede meter por el culo este viejo. Es como una súper cagada. ¿Cuál es el país que tiene menos divorcios? Ya sabemos que los países que encabezan, no sé, ahorita los números de divorcio son Rusia y Estados Unidos. Mucho vodka en Rusia. Y el vodka te pone loco y acaete a coñazo en la calle y así un poco de vainas raras. Mira, de hecho, una amiga que se graduó conmigo en el colegio, llamada Vanessa, se fue a estudiar, échale bola tú, era hija de un, imagínate, pero cuando acababa de ganar chavos, o sea, yo me gradué del colegio en el año 2000, y esta amiga, como en el 2001, se fue a estudiar economía a Moscú. O sea, échale bola a esta vaina. Que estudiar economía en Moscú es prácticamente ser licenciado en mentiras, porque cualquier economista que estudie bajo cualquier parámetro de izquierda, es una vaina, o sea, bueno, es un desastre y una penuria. Porque estás aprendiendo lo inadecuado. No, lo que estás aprendiendo es a maquillar, a maquillar y a decir mentiras y a creerte algunas teorías que no van con los números y, o sea, y no te bancas los números y la vaina no funciona, pero, y cuando no funciona no es culpa del sistema, sino que resulta que es culpa de los coños de madre y esa misma vaina. Entonces, estudié economía en Rusia, es ser licenciado en mentiras, una vaina completamente absurda, pero ella se fue a estudiar esa vaina ya. Y, por supuesto, primero tenía que hacer unos cursos de ruso, porque tú no vas a estudiar en la Universidad de Moscú. En inglés, no. Dije, vaina, vas a estudiar en inglés ni en español, o sea, vas a estudiar en ruso. Ella me dijo, verga, no te imaginas la cantidad de cubanos, o sea, que hay estudiando acá economía. Tiene un sentido. Y latinos, o sea, cantidad, por ejemplo, que si puertorriqueños, como gente comunista, argentinos, como unos estudiosos del comunismo, y, bueno, estudiosos del comunismo, estudiosos de la mentira, por favor. El bluffing. El bluffing, compañero. Y entonces esta amiga me dijo que los rusos eran súper agresivos, o sea, que ella vivía como a cuatro cuadras de un mercado, y cada vez que ella tenía que ir a su mercado, o sea, tenía que ir como al mediodía, era la hora más segura, porque si era muy temprano en la mañana, todos los días, la gente que venía borracha de la noche, se podía poner muy agresiva, lanzaban botellas, se bajaban, le decían cosas, o si era muy tarde, ya en la noche, también. La gente estaba saliendo, todo el mundo borracho, tirando coñadas un pedo. Entonces, ella iba como al mediodía, porque era el momento que sentía que era como más seguro para ella. O sea, ella se sentía sumamente vulnerable en Moscú, porque sintió que sobre todo, el trato del hombre con la mujer, era muy loco, pues era como que, sabes, no llegaba al trato de golpe, pero sí como que... Qué difícil estar casado con un ruso. Bueno, de repente que en una pelea te escupe la cara, y no hay pedo, y dice cállate que ni te pegué, ¿sabes? Bueno, los países con menor tasa de divorcio, está India en el número uno, con un 1%. Mierda, ok. Después Vietnam con un 7%, y después Tajakistán con 10%. Bueno, pero es que yo creo que en India ya es una locura tal, que si en el caso de que se tenga que divorciar, como que lo dejan así, ya no registran un coño. Ay, como que se quedan viviendo juntos y todo. Esto es una teoría que yo acabo de... Conspiraciones. Esto es una teoría que yo acabo de inventar. Yo conozco gente que, o sea, amigos de mi mamá, que de repente, ay no, ya ellos duermen en cuartos separados, ellos están ahí, pero ellos nada que ver. Voy a... A ver. Lo que yo vi en mi casa, voy a decir lo que yo vi en mi casa, con respecto a los cuartos juntos y cuartos separados. Sé historias de amigos que sus abuelos y sus papás terminaron durmiendo en cuartos separados. ¿Ok? Pero lo que yo vi en mi casa no fue eso. Por eso, a mí me parece una vaina absurda. En mi casa tampoco. En mi casa... ¿Qué vi en mi casa yo? Mis abuelos se murieron durmiendo juntos. O sea, eso es así. Y mi papá y mi mamá, o sea, durmieron juntos hasta que mi mamá se murió. Y mi papá siempre me dijo que no importa si de repente uno está peleado o uno está muerto de la rabia o no... O qué sé yo, ese día no te llevaste tan bien. O no importa lo que haya pasado ese día. Se tiene que dormir en la cama juntos. Así sea rechos. O sea, que es como que no se debe... No, pero tampoco se debe ir a la cama molestos. No, exacto. No se debe... Yo no estoy diciendo... O sea, estoy de acuerdo con que no sé por qué coño. Irse a la cama como una rechera, este... Uno lo que... Uno no puede dormir. No, no se duerme. No, porque uno lo que quiere es pelear. Y uno está peleando a pura vibra. Espalda con espalda, pura vibra y maldiciéndose y a rechos tratando de dormirse, maldiciéndose espalda con espalda a pura vibra. Pero no. Uno no puede. Pero es cierto que, bueno, mi papá me decía que... Aquí dice Lisset, los divorcios de antes era no dar cuca. Mierda, es así. Antes, pero lo que pasa es que yo no lo vi a mi familia, pero sí recuerdo como que... Era como muy nombrado, como que... Que llegaba el hombre rascado para la casa. Acogé de una. Y entonces, si la mujer estaba recha, no cogía. Si el hombre se portaba bien, ella lo premiaba. O sea, la cuca era como un premio. O sea, es que, de verdad que en la época de nuestros papás, la sexualidad estaba completamente transversada. Yo no sé si ahorita a lo mejor está transversada también. Y más adelante lo veremos así. Pero coño, sinceramente, pasaban unas vainas... Bueno, completamente locas. Por ejemplo, un tío, mira este cuento. Es que esa gente antes no iba a terapia. No, bueno, y más allá de la terapia. O sea, yo tenía un tío que ya está muerto, que él vivía en otro lado, que no era Caracas. Mi mamá y mi papá jamás han ido a terapia. No, joda, tus papás van a terapia, marico, y... Mis abuelos jamás fueron a terapia. No, pero ¿cómo va a ir a terapia un abuelo? Ni que fuese un abuelo argentino. Los argentinos sí. Los argentinos sí, pero, o sea, mi abuela en terapia, lo primero que va a hacer es que sí, hola, ¿cómo está? Y antes de hablar, se pone a rezar un rosario. O sea, eso es lo que hubiese hecho. No entiende la diferencia entre un cura y un psicólogo. Y te voy a decir una vaina. Esto me lo dijo a mí, que es Julio Coco. Qué fuerte es Julio Coco. Julio Coco, una vez que yo hablé con él, me dijo, la gente del barrio no tiene plata para pagar un psicólogo. ¿Tú sabes quién es el psicólogo del barrio? Los curas. Los curas son los psicólogos del barrio. Qué buena observación. Por eso es que en el barrio hay tanta gente creyente de cualquier vaina, porque los líderes religiosos son los psicólogos. Y cada vez que la gente tiene como que una locura mental, o está ansioso, o lo que sea, bueno, van a estos líderes religiosos, sea cristianismo, santerismo, o lo que sea. Mira, por otro lado, fíjate que el Senado español, mira, esto es interesante y estoy completamente de acuerdo con esto. Y este tipo de cosas, sí me parecen un avance en estos planos. Miren esto. Senado elimina términos de marido y mujer para no discriminar a parejas del mismo sexo. Coño, esto es una vaina completamente lógica, porque, bueno, pues sencillamente ya se están casando personas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Y entonces tú no puedes decir marido y mujer. ¿Por qué? Porque entonces si están dos hombres, ¿quién es el marido y quién es la mujer? No hay ninguna mujer. Si están dos mujeres, está la mujer, pero no está el marido. Y entonces, coño, ¿cómo hacemos en ese caso? Hay un vacío legal en ese momento. Yo los declaro. Yo los declaro cónyuges. ¿Qué es lo que me dice? El concepto de cónyuges para mí era totalmente distinto. ¿Qué era cónyuge para ti? No, como que viven juntos, comparten algunas legalidades, pero no están casados. No, eso que tú estás diciendo es concubinos. Ah. Que son dos cosas completamente distintas. Aunque los concubinos también, porque los concubinos son cónyuges. Busca ahí. Los concubinos son cónyuges. No, porque, bueno, no creo. Estamos estudiando derecho rápidamente. Así tal cual como yo te lo digo, confía en mí, porque yo busco en Google de una manera directa y Google es bueno conmigo. La gente cree que hay que rebuscarse. No, señor. Los concubinos son cónyuges. El cónyuge es aquella persona que contrae matrimonio, mediante un acto solemne o medianamente solemne. El concubinato es la unión entre un hombre o una mujer. En este caso también sirve hombre, hombre, mujer, mujer, que estando en aptitudes de contraer matrimonio, no lo hacen. Se consideran concubinos si han vivido dos o más años juntos o si procrearon hijos. Entonces quiere decir que un concubino no es un cónyuge y que un cónyuge no es un concubino. Aprendiendo, aprendiendo. Aprendiendo. Yo no sé si esto era muy obvio para todo el mundo, pero yo agradezco esta diferencia, esta nota de diferenciar. Y espérate, cuando tú quieras legalizar un concubinato, haces una unión libre de derecho. Bueno, así se llama acá en México. Sí. Unión libre de derecho. ¿Tú lo hiciste? Yo lo hice en un momento. ¿Sí? Sí, claro. Y tuviste que deshacer todo eso. Ah, porque tú también echaste un cuento que estamos aquí hablando de estas cosas, de romper relaciones. Bueno, yo llegué a... Es complicadísimo, igual que un divorcio. No, es menos, no, coño, no, es igual que un divorcio, es menos que un divorcio, un divorcio es mucho más complicado. Y con hijos no me puedo imaginar. No, lo que pasa es que yo cuando llegué a México, yo tenía una novia. Una cónyuge. Una... No, una concubina. Una concubina, yo tenía una concubina, exacto. Y nos mudamos para acá, y los papeles de esa concubina dependían de mis papeles. Error, de ahí empezamos. Bueno, pero ajá. No, yo no estoy aquí para buscar. Dependían de mis papeles. Entonces, luego, esa relación se terminó por razones cualquiera por las cuales se terminan las relaciones. Pero, yo había, o sea, habíamos firmado esa unión libre de derechos para, para que ella, pues, tuviese sus papeles. Una vez que, ya yo me voy a separar, como los papeles no habían salido, que ya empezamos, ¿eh? Qué peo, porque ahí podemos entrar en otro tema, no se casen por papeles. Ajá, pero esto no era casado, este era... Bueno, claro, claro. Y justamente, había que firmar una unión libre de derechos para que ella pudiera optar a los papeles por mi vía, para que yo le diera los papeles, ¿no? Entonces, los papeles mexicanos. Entonces, bueno, así lo hicimos. Cuando terminamos, yo no podía anular esa unión libre de derechos porque no habían salido sus papeles. Si yo anulaba eso, se anulaban los papeles de ella. Y yo, por supuesto, no iba a hacer esa vaina porque yo, obviamente, como cualquier inmigrante, sé lo que cuestan unos papeles y además, sobre todo, porque, coño, era una vaina completamente legal, solo que, claro, los papeles venían por mi lado y yo no iba a ser un coño de madre. Y que, no, terminamos, quítanle los papeles. O sea, era como que, bueno, realmente... Que hay gente así. Bueno, la gente así, pero yo no soy así. Entonces, dije, bueno, la verdad es que yo no estoy apurado por anular ese peo. O sea, sencillamente, cuando te salgan los papeles, este, anulamos esa vaina. Pero realmente a mí eso, yo me olvidé de esa vaina. O sea, que eso había pasado. Lo tenías bloqueado. Lo tenía bloqueado porque para mí era como que, ay, ya, qué locura es esa. Yo firmé esa vaina, pero ajá, para los papeles, pero yo no tengo, o sea, ¿entiendes? No tenías como la conciencia de la profundidad de lo que firmaste. Ajá, no tenía la conciencia, porque claro, como no me estaba casando, sino yo como que, bueno, firme una vaina aquí, pero claro, para los papeles, no pasa nada. Y después cuando me escribieron, ¿qué coño? Mira, ya me salieron los papeles, o sea, me escribió ella, mucho tiempo después, este, ya me salieron los papeles, este, si quieres, bueno, hacemos la vaina de la luna, anular el peo, ¿no? Pero yo, yo como que, me tardé que si siete días en responder, yo, y qué mierda, guantos, ¿qué hay que hacer? Ay, no, claro, porque dije que ya tú estabas tranquilo. No, vale, ya yo estaba, huevón, hace años que eso había pasado, y qué mierda, ¿qué? Y este, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ay, Dios mío, qué angustia. Mierda, ¿qué? Qué locura. Nada, esto estaba planeado hablar de todo esto, pero está increíble. Pero es un cuento, sí, y entonces, este, bueno, qué es lo que tengo, bueno, qué hay que hacer, ¿no? Porque además es muy loco, porque aunque no fue un divorcio, es como un predivorcio, es como un escalón menos que un divorcio. Pero lo más arrecho, y es un punto a analizar, incluso en stand-up, que es que el divorcio, o la resolución de una unión libre de derechos, o sea, para que eso pase, requiere un esfuerzo, o sea, hay que hacer cosas, para que eso se pueda. ¿Mentales también? No, bueno, mentales es lo de menos, físicas, o sea, tienes que ir para acá, tienes que pagar una plata, tienes que, unas diligencias, o sea, eso, una vaina, como sacas una, así como te costó firmar la vaina para unirla, desunirla, es jodidísimo, igual que las matemáticas, sumar, más fácil que restar, multiplicar, más fácil que dividir, siempre, siempre al revés, o sea, derivada, más fácil que integrar, o sea, siempre al revés, como devolver el proceso siempre es un peo, igual pasa en los matrimonios, o para disolver las uniones libres de derechos, devolver el proceso, es un peo, entonces le digo, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay que pagar 500 dólares, unas vainas así, no sé, lo de menos, para anular la vaina con un gestor en Venezuela, porque yo hice la vaina en Venezuela, ay, qué pesadilla, y después legalicé la vaina acá, guau, entonces, bueno, hablando como con 70 abogados, este, y yo, que esto, que esto es el punto, más crucial de toda esta historia, yo mantuve eso en secreto de mi pareja, porque yo tenía un paquete de, era como que yo casi que estaba escondiéndome como para montar cachos, pero para divorciarme, o sea, era una vaina demasiado loca, y yo andaba demasiado, y yo ya decía, si hubiese contado esta mierda antes, no estuviese, no tuviese en este peo, pero ya yo no lo conté, ya no es momento de contarlo, lo voy a mantener, lo mantuviste oculto, lo voy a mantener oculto, y yo hice todo ese coñazo de diligencias, así como todas las maniobras que hace alguien para, para allá coger, para allá coger, pero yo para divorciarme, o sea, imagínate lo interesado que yo estaba, es un peo, y al final siempre, si uno quiere, de repente tú quieres mantener una relación lo más sencilla posible, pero hay siempre algo que termina uniendo legalmente a dos personas, y después de eso es un problema. Sí, pero también hay uniones legales que se pueden llevar sin ningún tipo de problemas, digo, o sea, supongamos, hay uniones legales, es decir, montar una empresa, coño, por muy que esas dos personas sean algo, y que después peleen, al final montar una empresa, y separarse, no hay que diluir la empresa realmente. Bueno, tengo amigos ahorita que recién se están también divorciando, y bueno, tienen una empresa, tienen una compañía, tienen un proyecto, y me parece súper maduro, y súper visionario, que siguen trabajando juntos, pases. Habrá gente que no soporta esa vaina, y no lo soportará, o lo que sea, pero lo que te quiero decir es que ni de vaina es igual, tener una empresa juntos, ni siquiera un matrimonio, matrimonio es una vaina del infierno, o sea, disolver un matrimonio es infernal, disolver un matrimonio es un peo, te tarda años, o sea, te puede tardar un año y medio, o sea, es una vaina. Quisiera llamar a unos amigos que se estén divorciando y ver cómo va eso. Es una súper, súper ladilla, y la unión libre de derecho, que es menos ladilla, pero que igual es ladilla, bueno, mira las vainas que tuve que hacer. Primero conseguir un, desde acá de México, conseguir un gestor, en Venezuela, en Venezuela, para que anulara la vaina, por supuesto, yo estaba negado, y ese gestor lo consiguió ella, yo dije, mira, yo te doy la plata, no sé nada de esto ahorita, o sea, estoy ocupado. Puedo creerlo. De bolas, porque a eso es lo que iba, para que pase esa vaina, hay que hacer un esfuerzo, y un esfuerzo de lado y lado, lo que quiere decir, que ese último paso de disolución, es el último proyecto juntos. El final. El final, es el último proyecto juntos, porque una pareja hace mil vainas juntos, desde pintar una pared, hasta una empresa, sabes, cualquier vaina, pero el último proyecto junto de una pareja, es la separación, porque hay que echarle bola a los dos, para separarse. Pero eso no lo tiene pensado uno, cuando se empata, pues por supuesto, ni cuando firma un verga. No, porque tú se supone que, si haces eso, es para siempre. Ajá, bueno, bueno, ajá, pero ya va, pero yo sabía, yo decía, coño, para siempre podrá ser el matrimonio, pero la unión libre de derechos, es para los papeles, no para siempre. Yo estaba, porque yo también, cuando empezó eso, yo dije, pero cómo es este peo, ya va, empecé a dudar, y dije, antes de casarme, porque disolver un matrimonio, es un peo, es mejor, terminar acá, y yo ni pensé, en que se tenía que disolver lo otro, simplemente, sabes, terminé, y eso fue un peo, de una vaina, pero yo no pensaba en los papeles, después que tú, al tiempo, le dices a un gestor en Venezuela, que anule esa vaina en Venezuela, traes el papel de la anulación, de la unión libre de derechos, desde Venezuela, hasta México, y legalizas esa vaina, para que, para que, para que valga aquí, como la disolución de ese peo, para que valga, para que valga, claro, porque se suma, el tema migratorio, de olas, y entonces, claro, ya eso lo hicimos, en el momento, que ella ya tenía sus papeles, y, y no perdía nada, pero de bolas, para mí, ese momento, yo estaba en otro, y qué mierda, y tuve que ir a la embajada, los dos, y ir a la embajada, y que, hola, cómo estás, todo bien, oye, estás igualito, oye, tú también, déjame firmar esto, para no vernos más nunca, es rarísimo, no, estamos aquí burda, panas, hablando demasiado, pinga, tranquilo todo, vale, tranquilo todo, firmando esto, para no vernos más nunca, es rarísimo, firma esa vaina, dale, nos vemos, dale, nos vemos, y, claro, yo llegué todo coqueado, para la casa, sin decir nada, porque era como, como una locura, yo no sé qué dije, ese día que iba, para dónde coño iba, pero yo fui a firmar esa verga, o sea, yo fui a firmar esa vaina, y dije verga, guas, después que firmé eso, yo dije, Dios mío, es prácticamente, como que, soltar un yunque, porque, ya no por mal, no es que la otra persona, mal o nada, sino, no, porque ya tú, tienes una vida, ella tendría una vida, eso es una ladilla, claro, eso es una ladilla, y porque, ya yo, la vida que tenía nueva, yo no había dicho, a tiempo, que yo había firmado esa vaina, y entonces, yo escondí, toda esa mierda, y ahorita estaba, como montando cacho, para divorciarme, tú puedes creer esa verga, entonces, bueno, solo a ti, entonces, eso es la vaina, el tipo de problema, que yo manejo, con la psicóloga, y le digo, bueno, pero entonces, y entonces, claro, la psicóloga también, no, pero ahora si le dices, ahora va a pensar, coño, entonces, que, bueno, no jodas, y bueno, y así, pues mira, vamos a la parte de Patreon, ahorita, vamos a la parte de Patreon, tenemos unas cositas, aquí también, para hablar, sobre, estamos hablando de parejas, de parejas, y lo que es fracaso, y no fracaso, pues una de las cosas, que vamos a hablar, es sobre el fobbing, que es una de, tantas cosas, que no debe hacer una pareja, si no quiere, terminar, nos vemos, los quiero mucho, por cierto, en YouTube, va a salir, pronto, pronto, de, estoy hablando, más o menos, menos lo que canta un gallo, no, pero, ¿cuánto es eso? Coño, dos semanas, más o menos, como en dos semanas, va a salir, el documental de África, para YouTube, sí, documental de África, documental de África, para YouTube, menos de dos semanas, estamos justo en este momento, subtitulando en inglés, coño, miren, y otra cosa que les voy a decir, con los, este, ¿cómo se llama? Con los documentales, coño, no se puede todo en la vida, con los documentales y en la vida, ¿cómo qué? No se puede todo en la vida, no se puede, entonces hay gente que dice, coño, por favor, ponle, subtítulos en español, ok, hay gente que dice, no, ya tú hablas español, ponle subtítulos en inglés, para que nuestras parejas, venezolanos que viven en lugares, donde se habla inglés, entiendan la vaina, entonces yo, pongo subtítulos en inglés, pongo subtítulos, se arrecha otro, sí, pero es que el español, que todas las no se entienden, porque yo, yo soy de, de Guatemala, no sé qué, hay que poner subtítulos en guatemalteco, no, y entonces, esto es lo que estamos haciendo, vamos a poner pegado al video, subtítulos en inglés, y en YouTube, si tú le pones los subtítulos al video, te van a salir entonces ya directo de YouTube, en español, es así que lo vamos a hacer, esa es la única manera que encuentro, para darle los dos subtítulos, al mismo tiempo, y lo hago, porque los amo, bueno, lo de África, como les dije, viene pronto, pronto, pronto para YouTube, y este domingo 29, que justamente hoy, que está saliendo esto, ya, está, disponible, eh, Caminantes, la serie que viene directo, la versión original, Gio, versión original, si tú quieres, completica siete episodios, de locurita bella, pero si tú eres, de los que quiere ver Caminantes, y de los que tanto pregunta, dónde puedo ver Caminantes, puedes ver Caminantes, en mi Patreon, a partir de hoy, los amo, los quiero, vamos para Patreon, y con de vendors, v por lamana, y. Gracias.